Vámonos en esta noche Vámonos porque se viene un tema del Ecuador, un tema nuevo Vámonos hoy Para el maio, con sus fines Para el macaco, marilote, carnita pilata El papá de los pollitos, mi buen niño Vámonos en el 97 Quiero, que cosas, que dejes de querer Que te parar, mira Mi chamaco gancito, de nama a la sandana Que te acuerdes, chico, chamacos locos Que si voy a San Rafaelito, coma Lo dice el pollo Que no regreso con chico Y dice, ya no De volvía, mi famoso chandy La paña, papi Mi copa de Brian Baby Manilla Y mi hermosa chica, wepa Como siempre con la paña Paña, 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 paña De noventa y noventa y noventa Para, soy de Isabel Ramírez De Villar, tu amor, amor Mercado Moreno Si mi amor, siempre está bien Ya no regreso contigo Soy de España, no regreso contigo Y dice Ya no Ya no regreso contigo Al suavecito Suavecito, suavecito Sí Paniza, Matiú, Atinco Ya no regreso contigo Tomarcito Rojas Sí El Isabel Ramírez Por ti Para Yuseli Cuauzancito ¿Qué te pasó en el pelo, Yuseli? No regreso contigo Y dice Impresionante Cuco Pituguitos de Santoro Mercado Lomigo, Ariel Siempre paria Tiburón Pulga, Pulvo, Loquillo Maicito Baluch, Cherepita, Niño Chema Canelo, Corto, Barú Activos, Puñactivos San Andrés Chotugla Que me dejes de Que me pare Porque no te tiren esta mentir Aquí va afinizar Llama el callejero del sabor Tu precioso mansía La banda fuerte Puebla Y la rica De los Reyes Tocos Ya no Ya no Ya no regreso contigo Si no Chama los Tocos O con los Crazy Boys Ya te lo sabes padrino El Puey del Carre El Cuervo de la Parca La Borra de Corrida San Rafaelito Coma El Camacho Los Morros del Año Suavecito, suavecito Para mi compadre Tachi Benito Moroque Toda la primada del terror Que me con la pan El famoso guante Pequeno Luisito Vázquez Y su amor ayer Ese pincón El famoso banda Descarga la tina Buenas noches Para Rolas y hueques Fresas manantiales Les quedan juntos los mentores Y los chicos y el viejito Son los que me chica Nenas de sabor Producciones grillos Con el señor Dante El Tobi Todos los chicos malos La señora Nita Dañadores y hueques Pocos peros locos Maldito Barrio Ajoca El Marín El Marín y Coyopo La Vaca, Conti, Pablo Fania Fania Fancitas TV Y todos sus amores Para el famoso chicharrín Guz y Guz Guz y Guz Ya no regreso con No voy a pensar en ti 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 Todos los ojos rojos No quiero que me llame Chamacos desmadrosos Para el chiquibola Que nos acompaña El Guasón y Pikachu Chaparro hermoso Y el Oveja Todos los que faltaron No voy a pensar en ti Quisimos amor a Arnés Comandante Dios La tía Chacabra Para Don Serpencho, Mustexito El famoso Carrochita Que nos acompaña Para con mi bola El pollo, Mario Fantasma Toda la banda Ya Nueva York, Reyes El Imperio, Los Chamacos De la Fania Chicos malos Chicos malos El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa